Bienvenido a ¿Por qué incluir las pruebas de residuos antibióticos en el manejo de los atos lecheros? En este breve video aprenderás cuatro razones por las que es esencial analizar la leche para detectar residuos de medicamentos y evitar que los residuos contaminan la cosecha de leche. Su objetivo como productor de leche es producir productos que sean seguros para el consumidor. Esto requiere de manejos como el nutricional, ambiental, prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Los medicamentos, especialmente los antibióticos, tienen un papel especial en la prevención y control de enfermedades para mantener a las vacas lecheras saludables y cómodas. Pero los residuos de antibióticos pueden ser detectados en la leche de vaca mucho después del tratamiento. Hay por lo menos cuatro razones por las que es importante mantener los residuos de antibióticos fuera del suministro de leche. Resistencia a los antibióticos, reacciones humanas alérgicas, Efectos negativos en los productos lácteos y requisitos legales. Cuando los humanos consumen incluso pequeños residuos de antibióticos, algunas bacterias pueden crear resistencia a los antibióticos. Los tratamientos con antibióticos en el futuro pueden resultar ineficaces. La resistencia bacteriana a los antibióticos son una de las principales preocupaciones para la salud. Aproximadamente del 5 al 10% de la población humana es hipersensible a los antibióticos que pueden tener tales reacciones alérgicas. Marcas, erupciones e incluso choques anafilácticos pueden ocurrir y ser una respuesta a concentraciones de antibióticos de hasta una parte en un billón. Los antibióticos en una concentración de una parte en mil millones también pueden afectar la calidad y el sabor de los productos lácteos. Pequeñas partes de antibióticos pueden retrasar el inicio de la actividad de productos fermentados como el queso, la mantequilla y el yogur, reducir el sabor y la calidad, reducir la coagulación de la leche y causar una maduración inapropiada del queso. El resultado son productos menos deseables y menos compatibles en el mercado. Por último, permitir que los residuos de medicamentos entren en el suministro de leche tiene graves consecuencias legales y financieras, como la reducción de los beneficios de la leche, multas, la suspensión de permisos y certificaciones y la pérdida de reputación y confianza de los consumidores. La manera más fácil y rentable de evitar estas desafortunadas consecuencias es incorporar regularmente pruebas de residuos de medicamentos en el programa de manejo ganadero. Las pruebas son una forma fácil y eficaz de proteger su producto, su vida útil y su reputación. Para más información, póngase en contacto con su representante de IDEX. Gracias por ver el video.